Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. A mí me ayudó mucho cuando un amigo me dijo una vez, Padre, escoge tus problemas, escoge tus peleas. No todo es digno de que yo me ocupe de eso. Hay cosas que no vale la pena. Y uno empieza a inventar peleas y amarguras y discusiones y problemas y después pregunta, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué tengo mal a la digestión? ¿Por qué me siento tan triste? Porque te metiste en peleas innecesarias. Si tú vas a tener un disgusto, si vas a decir una palabra dura, que sea por algo que vale la pena, pero no por cualquier tontería. Escoge tus peleas. Reflexiona eso bien durante este día. No será que tú te estás amargando y destruyendo tú mismo por estar metiéndote en cuanta cosa se te atraviesa. Escoge las cosas de importancia. Escoge bien tus peleas. Que el Espíritu Santo te ayude a tener ese discernimiento y algunos asuntos que no te importan o que no son para ti, déjalos de lado. Escoge bien tus peleas. Pelea solamente por lo que vale la pena. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga rica y abundantemente.